Me llaman la atención los videojuegos pero al mismo tiempo me da un asco increíble jugar. Me encantaría jugar, me encantaría formar parte de esa experiencia pero no puedo y sin embargo todo lo que rodea los videojuegos me llama mucho la atención. Una solución que se me ha ocurrido es pagar a un estudiante para que venga por las tardes y juegue a videojuegos por mí. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Entonces él juega, yo le pago y juega para mí. Él está jugando y luego me explica, me hace un resumen un poco del juego y yo ya tengo la sensación de que ha jugado. ¿Cómo lo ves? Fabuloso. Vale. El mejor trabajo del mundo. Es un buen trabajo, ¿no? El mejor. ¿Es de los mejores trabajos que has tenido o no? Diría que si no es el mejor, es el segundo mejor. Vale. Que te paguen por jugar. Sí, sí, sí. Top. Está bien, ¿no? Y si va bien esta relación, podemos hacerlo también con series de televisión. Me pasa exactamente lo mismo. O sea, me da un palo que te mueres verlas, pero quiero estar en la movida, ¿entiendes? Y mientras juegas, si no te importa, yo me pongo ahí, ¿vale? Es que realmente me genera un rechazo. O sea, quiero saber de qué va, pero ¿te importa? Yo me estiro ahí, ¿vale? Como quieras. Tú te aviso ahora. Vale, sí, yo voy, yo voy. Pero no, tú ve jugando, ¿eh? Yo te miro. ¿Puedes poner más hacia un lado, Brian? No, hacia el otro lado. Es que así veo la pantalla, pero… Creo que no hay que ser hipócritas. Igual que tenemos a empleadas del hogar para que nos ayuden con las tareas de casa, o tenemos canguros para que cuiden de nuestros hijos, era lógico, era cuestión de tiempo que tuviéramos también a gente que nos ayudara con nuestro tiempo de ocio. Porque no llegamos a todo. Lo bueno de esto, de que vengas, es que así puedo perder yo el tiempo con Twitter, por ejemplo, ¿sabes? O sea, no es que esté leyendo La Odisea ni nada de esto, ¿sabes? No es que el tiempo libre que me deje no jugar a los videojuegos lo esté usando en leer a Joyce. O sea, lo estoy usando en odiar a gente en Twitter. Hay tanta gente asquerosa en Twitter, tío. Es algo muy extraño lo que me pasa con los videojuegos. Llevo esta vida secreta como de gamer distante. Gamer no practicante. Que me hace ir a las tiendas, echarle un vistazo a las novedades, tocar las cajas… y luego, enseguida, irme. Así hasta la semana siguiente o cuando sea. Yo creo que todo esto es porque no acepto que me estoy haciendo mayor. Es obvio que ya no me interesa jugar, pero aceptar que no voy a jugar más es una manera de aceptar que me echo muy mayor. Espera un comentario. ¡No creo que nada! ¡No quiero que nahi! ¡No quiero que se tienen cuenta lo que puedes hacer! ¡No quiero que la gente senta como un comentario! Un comentario no te habla de internet. ¡No quiero que la gente no se llama! ¡No quiero que la gente le dio a la vez! Pues espero que eso se le gustan cuando están y no me van a la vez. ¡No quiero que apocionan la gente! Pues espero que, con esta semana que la gente busca.